Así es, hoy no estoy tan feliz porque acabo de ver el video de mi experto diciendo que yo lo trataba mal y que eso, cuando no fue así. De hecho, les voy a contar la historia hasta ahorita. Primero, me empezó a caer mal desde un inicio porque yo ayudaba a grabar a Clorcito y Clorcito una vez lo presentó y ahí estábamos. Me acuerdo esa vez que estaba ofende y ofende a Clorcito porque no hablaba y diciéndole grosería y yo defendiendo a Clorcito, todo pe. Bueno, ese es otro tema. Pero vi que a Clorcito le gustaba la mala vibra, que era la de... Entonces yo también empecé a hablar así, como ellos, ¿no? Sí, normal, ¿no? Pero el punto es que poco a poco me fui cayendo bien con el experto hasta un punto que le ayudaba a grabar, aunque ella no pudiera, aunque yo tuviera que hacer tareas y cosas, yo le ayudaba a grabar. Pero, chicos, yo no empecé esta pelea. Él empezó una vez que jugó un pvp de Kevin. Kevin y yo contra Tommy y él jugamos un pvp y yo gané y le dije, él no aceptó perder, no le gustó perder. Dijo que él no iba a perder, entonces empezó a enojarse y así. Y yo le dije que fuera un perdedor y que los ganamos y que los hicimos mierda. Y empezó a enojarse más y a decirme cosas y a ofender a mi familia cuando yo lo estaba ofendiendo a él. O sea, si ibas a ofender a alguien, ofendeme a mí porque con mi familia no. Ofendeme a mí porque a mi familia. Diciendo que mi papá es gay, ¿no? Y segunda, una vez estaba peleando así y le estaba diciendo de alguna manera, siempre me habla con mi procedimiento. Entonces, a mí sinceramente nunca me han gustado decir groserías, pero me aguanto, me aguanto. Entonces, seguimos así. Y entonces, como él me trataba mal, yo dije, lo voy a tratar mal para que vea lo que se siente y lo empecé a tratar mal. Y entonces, él ya no podía y entonces, cuando ya peleaba, me decía, broma, era broma, entraste a mi lista de los valientes. Supuestamente, entraste a mi lista de los valientes. Pero, no se crean todo lo que hay por ahí. Se los juro, él empezó esta guerra que no puede terminar. Y ya simplemente se hace la víctima diciendo que no puede, por favor, sea hombre y acepta que él es un llorón. Por favor. Y para esos comentarios que andan diciendo que soy mala onda, chicos, no. No, no, o sea, ustedes ofenden a alguien, ¿por qué? Por, sí, o sea, ustedes ofenden a alguien que venía niña que ni han tocado, que ni siquiera han tocado. Que ni siquiera lo han visto de un metro, cerca de un metro. Ustedes simplemente ofenden así, pero cuando no saben la realidad, ¿cómo me trata, amiga, mi experto? Dicen, como te tratas, te tratarán. Aquí se ve, quién se aguanta y quién no. Espere, recapacites, bro. Siempre me ha caído bien. Y para todos los que están defendiéndolo, soy el villano de una historia mal contada. Gracias por ver el video